¿Qué es el Dr. Mancela? En contra de algo, nosotros no somos una fuerza política que siempre está en contra de las cosas, somos una fuerza política que propone. Como dicen, entre broma y broma, hay quienes solo saben decir que no. Acción Nacional es un partido que se distingue por decir los qué y los cómo. Es una verdadera pena que el día de ayer en la noche vemos listado un dictamen para reformar el artículo 362 relativo a la paz pública cuando no existe tal dictamen. Nunca fue sesionado en la Comisión de Procuración de Justicia. El día lunes tuvimos una reunión y este tema no fue tocado. Esto también deja en vulnerabilidad al jefe de gobierno porque le está quitando instrumentos para actuar ante cualquier hecho que ponga en daños la integridad de las personas también. Por eso yo pediría y haría un llamado a nombre de nuestro grupo parlamentario para que el jefe de gobierno también tome una postura al respecto y se pronuncie. Porque esto no puede quedar así. Porque la primera preocupación que nos debe de citar para este tipo de asuntos es la seguridad de los ciudadanos. Y es lo primero que estamos dejando de lado por beneficiar a un grupo de la población. El derogar el artículo 362 atenta directamente contra el concepto de seguridad humana, plasmado por supuesto en el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, pero también en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Mucho se ha hablado de este tema también como una agenda de respeto restrito a los derechos humanos. Decirles que los derechos humanos de los habitantes de la Ciudad de México tienen que ser respetados por encima de todas las cosas y nadie puede estar por encima de la ley. Por eso Acción Nacional hace hoy una propuesta en concreto, porque creemos que los tipos penales tienen que ser precisos, tienen que ser claros para que efectivamente no se hagan detenciones ilegales, no se hagan consignaciones ilegales y eso lo dijimos desde el día uno. No vamos a aplaudir las consignaciones que hizo el gobierno de la ciudad solamente por cubrir una cifra y por decir que estaban actuando cuando no lo hicieron en el momento o en los acontecimientos del 1 de diciembre, pero sí que las personas responsables cumplan las penas y que sean con penas muy concretas, muy precisas y que los tipos penales sean a su vez leyes que permitan actuar a la autoridad.